¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Estamos también en www.saberver.com.ar y en nuestro Facebook Saber Ver también está habilitado para lo que guste. ¿Teléfonos? Sí, los teléfonos te los digo porque no tengo acá la carpeta. De todas formas, vamos al Televoto. Vamos al Televoto, lo presentamos ya mismo. Presenta el Televoto de Saber Ver. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Siempre presente al servicio de los trabajadores. Pilroy 192. Maderas San Cayetano de Ciarrochi Hermanos. Distributores de Fibro Fácil, Melamina Maciza y Superplag. Todo tipo de herrajes, cortes a medida. Panamá 1842. Mucho de la década y la década en Bahía Blanca en materia política pasó por estos tres nombres. Así que la pregunta concreta es, para usted, ¿quién fue el mejor intendente de los de esta década? ¿Rodolfo López? ¿Christian Breitenstein? ¿O el actual Gustavo Bevilacqua? Allí están los tres números, las tres alternativas. Si desea participar, estaría bueno. Ya mismo puede empezar a llamar. ¿Qué vas a hacer, un comentario? No, no, no. Quería introducir el tema. Está aquí Gabriela Delfino, que es la secretaria general electa del SUTEBA, pero forma parte de la mesa directiva de la conducción actual, que tiene mandato hasta el 4 de julio. ¿Y le toca empezar o continuar, en todo caso, con una función distinta, en momentos en que la situación se pone otra vez tensa y complicada? ¿Terminan de largar un paro de dos días más de paro, mañana y pasado? Sí, son las 96 horas que se habían votado previo a las inundaciones, que después, bueno, cuando quisieron ponerle fecha, se decretó la conciliación obligatoria y terminada esa instancia, tuvimos las 48 horas lunes y martes, y al no haber una oferta superadora, el Frente Gremial decidió extender y cumplir con lo que ya se había votado de 48 horas lunes. Van a ser 12 días de paro el jueves, que es el 20% del total de días de clase que van de este ciclo electivo. Sí, sí. A menos de los días perdidos por los paros de auxiliares y otras circunstancias. Eso sí, nosotros tomamos en cuenta el tema del paro, pero yo creo que hay otras circunstancias que también impiden el dictado de clases y que tienen que ver con decisiones del gobierno de no sostener, como nosotros creemos que tiene que ser, la escuela pública. Ha habido en estos días escuelas que han decidido no dar clase por voluntad de los alumnos y de los docentes, porque, bueno, no había calefacción, otras escuelas que se han inundado, otras que han tenido distintos problemas de infraestructura, y eso lleva a que el ciclo electivo no se cumpla como todos los docentes que estamos trabajando queremos que se haga. La verdad que nosotros, cuando llegamos al paro, es la última instancia, aunque parezca mentira, habida cuenta de la historia que tenemos, ¿no? Es lo último que queremos hacer, porque en verdad todos empezamos el año con expectativas, con proyectos, con, la verdad que pensamos trabajos para hacer con los chicos, y también aspiramos a concluir el año con esa tarea cumplida, porque nuestra función en la escuela es enseñar, nuestra función es abrirle el mundo a los chicos, y la verdad que estamos muy limitados. Yo recuerdo situaciones, yo trabajo en talleres con los chicos por mi función, y cada vez que quiero pasar algún video, alguna proyección especial, tenemos que pensar en si el formato sirve o no sirve, en un televisor viejo, llevar, este, al... El triple. Sí, así. Que no le le enchufe. Y la verdad que en un momento de tanta tecnología, no tener acceso a todo eso, es terrible, es como quitarle una parte importantísima a los chicos para desenvolverse en el mundo actual. Bueno, pero no hay nada más importante que que le falte la maestra, ¿no? Todo lo demás puede, de alguna manera, además no son todas las escuelas que están rotas, no todas están inundadas, no todas están... ¿Vos sabés que hoy me llamó la atención? A ver... Una cosita, perdóname. Una cosa, hoy hubo una reunión en el Consejo Deliberante, la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, con todos los integrantes del Consejo Escolar, para hablar de cómo asignar los recursos en infraestructura, que vienen de la provincia de Buenos Aires. ¿No invitaron a los gremios? No, y nosotros tenemos un relevamiento bastante exhaustivo. Claro, y me llamó la atención, porque después un concejal, un consejero, dice, en esta escuela 50, en esta escuela 240, en esta escuela un aula, no estaban los gremios. Bueno, eso me parece que corresponde a una decisión política de no hacer intervenir, porque en verdad creo que nosotros tenemos relevamientos bastante exhaustivos, este año fueron con fotos que aportaron los docentes, y sobre eso no se puede decir nada, las pruebas están a la vista. Por ahí, es cierto, no todas las escuelas están en esa situación, pero qué casualidad que son las escuelas que tienen cooperadoras fuertes. ¿Qué pasa con los sectores más vulnerados? Que es allí donde tiene que llegar la educación con más fuerza, porque ahí es donde se cumple el derecho real de inclusión. Nuestro país ha tenido una historia maravillosa en cuanto a la inclusión educativa, en el sentido de que los hijos de los trabajadores han accedido, no solo a la escuela primaria, también a la escuela secundaria, y posteriormente a la universidad. Nunca como hoy, primera generación de universitarios en miles de familias argentinas, en los últimos 10 años, con la creación de universidades públicas, y con matrículas enormes, y un montón de pibes, cuyos primeros miembros de un grupo familiar que han podido ir a la universidad. ¿Eso también pasa? No, yo no, la verdad, no pasa en mi escuela. No, no, te digo lo de la universidad. Justamente de eso te estoy hablando. Yo trabajo en un sector, en Barrio Noroeste, tengo un SB que funciona en mi escuela, que atiendo, yo soy docente, soy trabajadora social de la escuela primaria, y atiendo la SB sin que tenga obligación de hacerlo, porque no hay equipo. En un momento donde la verdad que la juventud en esa franja ataria es la que más necesita de esta contención y de formar proyectos. Y muchos de los chicos que acuden a esta escuela, cuando les planteamos, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que pensás estudiar? Cuando termines la escuela, ¿qué vas a hacer? Y te dicen, la universidad no es para mí. Eso no es para mí. Entonces ahí como Estado estamos fallando. No estoy diciendo que nosotros, como docentes, digo, como sociedad. ¿Qué Estado nos estamos planteando? No podemos desconocer que se han creado universidades que están con unas matrículas inmensas. Tal vez no pase acá. Pero acá paía no, Carlos. Acá paía. Yo te estoy contando lo que pasa acá. Acá paía tiene que cursar de 8 a 10, de 14 a 16, y de 20 a 22. Es muy difícil. Y la verdad que además hay cuestiones con respecto al secundario que son importantes plantearlas. Porque, de hecho, el gobierno nacional toma el tema de las pruebas PISA y la verdad, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pruebas, pero más allá de eso, es importante ver esos resultados. Y la verdad que esos resultados no son tan alentadores. Pero si todo este ambiente de catástrofe que ustedes plantean, si encima le quitamos el docente, ¿peor todavía? Pero eso es lo que tendría que pensar el gobierno y lo que tendría que pensar el Estado. Bueno, si supongo que tenemos un gobierno perverso, que es un gobierno que solo desea el mal de la gente, tenemos en lo mismo, digamos, es un comportamiento equivalente, o al fin de cuentas profundizamos la situación. Bien, pero insisto, la educación pública es una política de Estado, una de las que más se ha sostenido en el tiempo. Y esta política de Estado no está llegando, por lo menos a nuestro entender, como debería. Y eso es una decisión también de los gobiernos. Digo, si nosotros pensamos que el docente tiene que cobrar esto que cobre, y no estoy hablando solamente del mantenimiento y de la supervivencia, ¿no? Porque además también es cierto que muchos docentes son jefas y jefas de hogar, muchas mujeres son las que sostienen sus familias y la verdad que no alcanza. También yo pensaría en que un docente tiene que formarse, tiene que comprar libros, tiene que acceder a todo este conocimiento, que no es únicamente el académico. Bueno, sí le dice que le da 400 pesos de apoyo didáctico. Sí, en realidad son frases, son cifras compensadoras que además son el negro, ¿no? Estos no ayudan a la formación del docente. Digo, en otros momentos los docentes, recuerdo, los docentes de mi época, ¿no? De cuando yo iba a la escuela, seguramente iban a las librerías, compraban libros, leían, accedían. Le hicieron unas huelgas fenomenales a Alfonsín, hicieron la carpa blanca con Menem, digamos, en democracia, no lo recuerdo, salvo que antes del 76 hubieran estado mejor, o antes del 83. No, pero hay una cosa que me parece, digamos, que tenemos que decir, Carlos, me parece imperdonable que estemos en junio casi, y que el gobierno no haya arreglado la situación. Yo estoy de acuerdo que en marzo, que por ahí, pero estamos casi a mitad de año. Estamos en la finalización de un trimestre, donde se van a evaluar, que me parece que es una cosa muy complicada para el docente, porque el docente tiene que ponerle 6, 7, 8, digamos, estamos en el momento donde se evalúa. Pero una cosa que quiero resaltar, lo hablábamos fuera de micrófono antes de comenzar el programa, porque si hablamos del 22,6, que se va a terminar de cobrar en el año que viene, no es lo mismo el 22,6, y no por establecer un parangón, porque si se, digamos, si se merece o no se merece un, por ejemplo, conductor de la UTA, ganar 8.000 de básico o no. No es lo mismo el 22,23 sobre 8.000 que el 22,23 sobre... En este caso, el básico es 1.600. Ese es el tema. 1.686. Es como que la brecha... Y de bolsillo, 3.264. Lo que nosotros hemos cobrado ahora es el 12% sobre el salario de bolsillo. ¿Y qué supone, Oriol, que va a pasar, digamos? No hay miras, ¿no? Y eso no tiene arreglo, eso. De acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y a la posición del gobierno, en este caso del gobierno de Scioli, y yo creo que se corresponde con la del gobierno nacional en el sentido que es el 22% lo que ofreció de distintas maneras. El cierre de paritaria, por decreto. Sí, unilateralmente en ambos casos. La verdad que se nos viene una pelea dura, pero que nosotros entendemos que no tiene que ver únicamente con el salario. Esto me parece que es importante aclarar, porque nosotros lo que hemos venido haciendo es unificar los reclamos, porque acá lo público es lo que está en juego. Digo, nuestros alumnos, la mayoría de los sectores populares, se atienden en el hospital público. Y ustedes saben cómo está. Están de vuelta todo el tiempo, que nunca los atienden también, ¿no? Bueno, mañana está de vuelta. Mañana está de vuelta, que tuvo cuatro días la semana pasada. Bueno, pero a ver, una cosa es la atención del médico, y otra cosa, todo lo necesario para hacer los tratamientos. Y de eso podemos hablar mucho. Yo necesitaría, digo, para la población de la escuela en la que trabajo, fonaudiólogos, psicopedagogos, o psicopedagogas, psicólogos. Y eso lo tenemos absolutamente restringido. Digo, venimos de diez años de menemismo, con lo que significó para los sectores populares la terrible exclusión de todo. La escuela fue la única que quedó en pie para dar respuestas. Esos resultados, las consecuencias de ese momento. Yo no veo, en este sentido, un proyecto para decir, bueno, esto sí lo vamos a solucionar y ponemos todo allí. Estas consecuencias son las que nosotros vemos en las dificultades de aprendizaje. Estaría bueno recorrer estos sectores como los recorremos nosotros y ver lo que nosotros vemos todo el tiempo. Y todo esto que necesitamos no lo tenemos. Con doce días de paro menos tienen, digamos. Pero digo, me parece que ahora estamos invirtiendo la carga. Cuando vos expresás eso, pareciera que nosotros fuéramos los responsables de esto. Digamos que profundiza, en todo caso, esa dificultad. Y nosotros hemos hecho medidas donde no implicaban paro para denunciar esto. Y no hemos sido escuchados. Entonces, me parece que la población, en este caso, y sobre todo este año, ha acompañado estos reclamos, ha legitimado lo que nosotros veníamos diciendo en la calle y la verdad que hemos hecho reuniones con padres y en los sectores populares, sobre todo, eran donde más nos apoyaban y donde más nos decían, no bajen los brazos. No van a estar a favor, me parece. Porque se está prolongando mucho. Habría que buscar también alguna alternativa, digamos, de medida de fuerza diferente. No sé si creativa, no se puede hablar de creatividad. Insisto que lo hemos hecho. Cuando afuera del municipio nosotros colgamos las fotos de la situación de las escuelas y la infraestructura, la verdad, más que nos recibieran el detalle de lo que estaba pasando por escrito, escuela por escuela, en el municipio, no hemos obtenido nada. Y la respuesta, como vos decís, hoy se hizo una reunión en el Consejo Deliberante y no nos han llamado. A mí me llamó la atención. ¿Ustedes sabían de esa reunión? No, no, la verdad que no. Y me parece que hay una cuestión acá de voluntad política. Nosotros estamos en las escuelas y nosotros vivimos esas cuestiones. Sí, sí. Gabriela, nosotros pasamos, bueno, se fue López ahora, pasó Gandolfo, y es la primera mujer después de Delia Cid y de Marta Abate. Siempre su tema tuvo a Marta Abate, a Delia Cid, y pasaron dos periodos con hombres. ¿Por qué se decidió una mujer ahora? No sé, del grupo de ustedes, de la cocina de ustedes. En realidad, nosotros somos un equipo que venimos trabajando desde hace tiempo y una de las cosas que apostamos es a no quedar siempre en las conducciones y en los mismos cargos. Por eso vamos variando. ¿Va a haber otro perfil? Por ahí un perfil más de género, en todo caso, pero la política de democracia sindical que venimos llevando adelante es la misma. Es curioso que en un sindicato con tantas mujeres, ¿no es cierto?, no haya una secretaría de género. Por ejemplo, ahí hay muchas problemáticas que incluso se traducen en la práctica docente. Por ejemplo, nosotros debemos llevar adelante, y sería bueno que lo pudiéramos hacer, la ley de educación sexual integral, ¿no?, que es una muy buena medida que nos abre muchas puertas en el sentido de poder trabajar esto con los chicos. Bueno, para esto tenemos que tener una formación. Y si no lo abordamos desde el tema de género, seguimos reproduciendo viejas prácticas que en realidad nos ayudan a los chicos y no nos ayudan a nosotros para tener una sexualidad, digamos, integral, en el sentido de que sea sana, de que contemple los deseos, las necesidades, y sea respetuosa sobre todo del otro. Gabriela, en números, hablemos en números. 22,6, para la gente que no sabe, 22,6 en tres cuotas. En tres cuotas, sí. Ya el 12% lo cobraron. Exactamente. Se cobró. Hablamos de un básico, entonces, lo que cobra de bolsillo, un inicial, 3.264 pesos. Exactamente. Son 350 pesos por ahí. ¿Qué porcentaje del plantel docentes generales iniciales, digamos, son los que están en esa condición? Y eso varía, porque depende de cuánta gente se titulariza. ¿Al año ya deja de ser inicial o no? Al año, sí. Al año, sí. A los dos años empezamos a cobrar el primer aumento por antigüedad. El 12% ya está. ¿Cuándo cobran el otro aumento? En septiembre. ¿En septiembre cuánto? Y pasaría a ser el 19%, o sea, el 12 más... Casi 7. Exactamente. ¿Y cuándo el otro, el restante del 5 y pico? Enero del 2014. Enero del 2014. Eso es la oferta salarial. Eso es lo que están rechazando ustedes. Sí. Gracias por haber venido. Mucha suerte en la gestión. Muchas suerte. Vamos a recordarles el televoto de esta noche. En esta década, tres intendentes, uno en ejercicio todavía. Bueno, para usted, ¿cuál es el que ha sido mejor de los que están así mencionados? ¿López, Breitenstein o Bevilacqua? No tengo teléfono a mano. ¿Vos a mí no me anda el teléfono? Allí están las tres alternativas. Enseguida vamos a hablar acá de... ¿A quién se amará, Quiroga? ¿A quién se amará? ¿Y vos? Ah, López, no. Del 18A al 25M. Yo creo que la opción es a María Breitenstein. Bien. ¿Cómo se pronuncia? Vamos a hacer la primera pausa y enseguida el tema que sigue. Ah, pará, pará. Bueno, no. Es muy duro. Nosotros le esperábamos siempre que pasara por la ventana de la cocina, que pasaba por el pasillo que vivía en el fondo de casa, mi hijo. Esperar a un hijo que llegue a trabajar, esperar, esperar y... No, no es cierto. No queremos seguir pintando estrellas. Que no le pase a nadie más lo que pasó a nosotros. Si una estrella más cayó, este cielo llorará. Mejorar el tránsito es fácil. Nunca, pero nunca. Estaciones en doble fila. Respeta las señales. Todos somos responsables. Programa de movilidad sostenible para el microcentro de Bahía Blanca. Honorable Consejo Deliberante. Droguería Sur Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales vallenses. Con garantía de calidad exclusiva del productor original. Diputados, Provincia, Buenos Aires. LASI recuerda. Las principales medidas para evitar el síndrome urémico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Lavarse las manos muy bien con agua y jabón siempre. Después de ir al baño, de cambiar pañales o de manipular alimentos crudos, carnes y verduras. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. Veinte años conectando la región con el país y el mundo. Esperá, esperá, que va muy rápido. Así maneja mi papá. ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Más cuando te lo toman tus hijos. Hacé buena letra. Campaña de concientización vial de DAU Argentina. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci. Bucilacci. Lainez y Pareda. El peregrino. El peregrino. El mejor pollo argentino. Elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ventas por mayor y menor. Ponga el pan, ponga el vino. Y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Mayo. Llega con todo el ritmo de grandes artistas. Las baladas. Las letras del 2x4. Y las canciones que a nuestro público les gusta aplaudir y bailar. Serán cita en nuestro escenario. El jueves 30 recibimos a Marta Montes de Oca. Te esperamos desde las 22. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Gelardi S.R.L. Concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Feliz, feliz, muy feliz. Diez años de un país distinto. Nuevo. Con gente, con alegría. Con ganas de seguir haciendo cosas. Garando la calle para el bien del país. Intento apoyar a nuestro presidente. Realmente, creo que para los santiagueños a Cristina le debemos muchísimos. Y por eso estamos acompañando este día tan especial para todos los argentinos. Y bueno, soy de Serri, Bahía Blanca. La verdad que sigo todo lo que tiene que ver con el proyecto. Todo lo que tiene que ver con la mejora del país. Es lo que a mí me llevó a venir hoy acá a festejar. Que antes de que llegara el peronismo había explotación en el país. Porque antes de que llegara Juan Domingo Perón y Eva Perón, a la gente se le pagaban dos monedas. No había vacaciones. No había guinaldos. Solamente había explotación. ¿Cómo entonces no iban a ser combatidos y denostados? Creo que es fácil entender también los ataques permanentes que sufriera primero Néstor como presidente y después esta presidenta. Tal vez después de Perón y de Evita, las dos personas más difamadas, atacadas, ultrajadas y descalificadas de toda nuestra historia. Pero no me quejo, no me quejo, sabemos que cuando afectamos intereses, sabemos que cuando defendemos a los sectores más vulnerables, sabemos que cuando incorporamos a millones de argentinos al trabajo, cuando creamos la Asignación Universal por Hijo, que ya no permite que cualquiera contrate a un hombre o a una mujer por dos pesos, cuando consagramos nuevamente desde hace diez años las convenciones colectivas de trabajo, en esta década ganada, mal que les pese su la década ganada, pero no por un gobierno ganada por el pueblo. La verdad que es algo inigualable, es la primera vez que vengo a la plaza y es algo emocionante. La verdad, ver tanta gente me emociona mucho. Vengo a hacer un poco de memoria, la 18.188, época de los milicos, Alfonsín, 5.000% anual de inflación. Y el amigo Dualde nos dejaba esto, papeles. Con 43 años yo ya no tenía más esperanzas. En 2001 fui a juntar cartones y Néstor y Cristina me devolvieron las ganas de vivir, es mi pasión. Gracias. Bien, y ahí estuvo gente de Valladolid, que estuvo Raúl Gallardo de Grupo 83. Pagaron, sándwiches gaseosas. Habría que tener muchas ganas de más 800. Hay gente que les pagaron un emolumento individual a cada uno de los que fueron, verdaderamente. En todo caso, tuvo que haber desembolsado una muy buena cantidad de dinero, porque no solo la Plaza de Mayo, sino las Diagonales Norte, Roca y la Avenida de Mayo, desde el Cabildo hasta la 9 de Julio y pasando hasta el Congreso, porque de hecho las columnas del Movimiento Evita y de la Cámpora no pudieron entrar a la Plaza de Mayo debido a la cantidad de gente que había. El clima que se presenciaba en la Plaza desde las primeras horas de la mañana era un clima de alegría y de fiesta de todos los que habíamos ido a la Plaza, porque consideramos que el balance general de estos 10 años de kirchnerismo es positivo. Eso no implica negar las cosas que faltan y todo lo que resta por hacer. De hecho, muchos de los logros que se han iniciado en estos años para nosotros es un piso desde el cual se debe empezar a construir una Argentina todavía con más inclusión, con más Estado, con más democracia. ¿Y qué no implica negar las cosas que faltan y el piso, recién el piso? ¿Todavía no empezamos a levantar las paredes? ¿Estamos en el piso? ¿Cuánto tiempo va a dar? Y eso, uno cree que estamos en el piso, una sociedad que fue parida por la dictadura y moldeada culturalmente por el menemato, es obvio que, y que nada más estamos en 30 años de democracia, es un proceso institucional que está dando sus primeros pasos. 10 años, en serio, 10 años, primero paso, ¿te parece? Pero no solamente, yo no estoy hablando del kirchnerismo como etapa gubernativa, uno está hablando de determinados procesos culturales y políticos que obviamente se dan a lo largo del tiempo y que, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la ley de muerte digna o la ley de identidad de género, están íntimamente atadas a la ley del divorcio que se dio en la década del 80 y de patria potestad compartida, que tiene que ver con la ampliación de derechos. O sea, estamos hablando de que un Estado laico, como el Estado argentino, recién pudo tener divorcio a fines del siglo XX. Entonces, tenemos una sociedad que, a partir del proceso represivo de 1976, tenemos una camada de compañeros que fueron desaparecidos y torturados. Obviamente que la democracia construida después de esa dictadura es una democracia que está limitada por los poderes corporativos de una forma muy clara. Y cuando se tocan intereses y se tocan los privilegios, esos factores de poder van a responder de forma clara. Martín Moyano es del GEN, no sé si... ¿A la Plaza Valle no fuiste el 25 de mayo? No, no, nosotros decidimos festejar el Día de la Patria, porque en realidad fue el Día de la Patria, no el kirchnerismo, con algunas actividades solidarias en la ciudad, de otra forma. ¿En el 18 año estuviste? En el 18 año no estuve. ¿Por convicción o por qué? Por una convicción personal, nuestro partido tomó en ese momento una decisión muy sana, que es habilitar a cada uno... ¿Bien eres tú? Sí, pero es que está muy bien, se puede participar de esto. Yo no... No, en lo personal no participé, una marcha más de la gente, creo que no tenían que estar involucrados los políticos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué cosa? ¿Los políticos en realidad la armaron, la organizaron? Bueno, es que yo lo viví... No, yo lo viví como una marcha más espontánea, un político involucrado... Sí, yo lo veo así, en mi opinión. Por lo menos acá en Bahía, digamos, por haber visto a un político en la marcha, la verdad, ningún político en Bahía Blanca, ni siquiera lo que está en el poder, tiene el poder convocatoria que se vio en la marcha de acá en Bahía Blanca. Sin embargo, yo quiero referirme a esto que le escuché decir a Raúl, que a mí me parece que una confusión... Digamos, esto es lo que yo critico mucho de lo que pasó ahora el 25 de mayo. A mí me encanta que se festeje el 25 de mayo con una fiesta como se hizo, me encanta que haya música, me encanta gente joven, y que cortemos con esto del desfile militar y toda esa cosa, ¿no? Pero, señores, el 25 de mayo se celebra el acontecimiento histórico más importante de la historia de la República Argentina, que es la Revolución de Mayo. No es la ascensión del kirchnerismo. No, no, la presidenta habló de eso. Digamos, no, bueno, pero yo digo lo que se va a festejar a la plaza, se equivoca, ¿no? Digamos, la historia argentina arranca mucho más de hace 10 años, mucho más del 76. Hay figuras como Moreno, Castelli y demás de esas... Lo que nombró Cristina. Creo que nosotros tenemos que hacer hincapié, sí, pero esto se refiere a Perón, a Néstor Kirchner, nosotros estamos hablando de eso, me parece un error muy grande, y creo que nosotros tenemos que hacer una gran diferencia, que es lo que no hace el kirchnerismo nunca, entre un acto de Estado y una celebración de Estado como fue esta, y un acto partidario, una celebración partidaria. Vayan y hablan los muchachos, me parece fantástico, pero no confundamos las fechas. Digo, el 25 de mayo es un acto de todos los argentinos, este... Había argentinos ahí, ¿eh? No, pero los compañeros que yo hice son argentinos, y a mí me parecen muy bien. Ahora, el tema es que... Si hubo gente que se sintió convocada, Martín. Pero yo no lo estoy criticando, yo lo que estoy diciendo... Acá lo que estamos diciendo es, ¿fue un acto partidario para usted? ¿Un acto partidario? ¿Para usted fue un acto partidario? Están defendiendo... Tenemos, deberíamos en todo caso... Perdón, y una cosa que quiero agregar sobre esto, que fue un acto partidario, un acto político. Es decir, mientras que la oposición no puede presentar un spot político porque no se declaró abierta a la campaña electoral, ¿sí? El kirchnerismo hace campaña... Haciendo campaña todo el tiempo en todos los medios, Martín. El kirchnerismo no se hace campaña política en cadena nacional con actos que son actos de Estado. Esto creo que hay cuestiones que hay que respetar un poquito. Esto es lo que yo veo con respecto a... Y parece que la oposición no hace campaña todo el tiempo en TN, en todos los canales, en Clarín, con la Nata, en todas partes. Pero el kirchnerismo también, cuando nos presenta una obra pública y demás. ¿Y por qué no? La diferencia es que yo no lo hago con los recursos públicos del Estado, Carlos. Mirá, eso es una... Digamos, la convocatoria que yo puedo hacer desde el partido, o con el spot que yo quiero pasar, la promoción al FAP, que no me dejan, lo hago con recursos partidarios, no con el recurso de... Martín, esto es de los ciudadanos. Cuando los 100 días de Alfonsín había una efervescencia por ahí hasta superior a esta, los primeros 100 días de Alfonsín, los trenes que se fletaron de Bahía con la juventud radical para ir militantemente, los pagó el Estado, los pagó el gobierno. Está bien, yo no vivía en ese momento... No, bueno, pero mirá que sí vivía, ir a militante, ir a funcionario. Pero no, lo que yo te tengo que decir es lo que yo veo el 25 de mayo. Si Alfonsín, el 25 de mayo hubiese hecho un acto así, te lo criticaría. La verdad es que lo que pasa es ahora, ¿no? Martín, ahí tampoco podés soslayar que el 25 de mayo del 2003 era la asunción de Néstor Kirchner. Que se dé un marco de coincidencia en el festejo, a su vez, del proceso revolucionario que se inicia en 1810. No seamos hipócritas, que se da un nivel de coincidencia de las fechas y no está mal que la militancia partidaria, pero no solamente la militancia partidaria, porque había mucha gente de a pie, había mucha familia con sus chicos que fueron a la plaza. Pero aparte lo interesante es empezar a discutir los tópicos desde los cuales se convocan a lo que fue, sin lugar a dudas, un acto de masas. Un acto de masas muy pocas veces visto. Porque si comparamos lo que sucedió el 25 de mayo con las manifestaciones de los cacerolazos en las que participó tu referente máximo, como Hermes Wiener, quien dijo, entre otras cosas, que le hubiera votado por Capriles Radonsky en Venezuela, siendo... No, pero a ver... ¿A qué le hace a este tema? No, tiene que ver... A ver, yo lo que te quiero decir, Raúl, es que, primero, yo no dije en ningún momento que hayan ido por el sándwich de la coca una cosa, yo bajo ningún punto de vista estoy desprestigiando la militancia kirchnerista, ¿sí? Son argentinos, son compañeros que militan en política, a mí me encanta que vos seas kirchnerista, no tengo ningún problema con eso, ¿sí? Que Wiener diga que vota a Capriles es su derecho a decirlo. Ahora, lo que yo digo es que cuando vos, acá, como representante del kirchnerismo, me estás hablando del acto del 25M, haces referencia al kirchnerismo, y no a la revolución de mayo, que es lo que se festeja el 25 de mayo de 1810, te guste o no te guste, es el hecho más importante de la historia argentina. Y no es porque asumió Néstor Kirchner, es porque hicimos la revolución de mayo. Esto es lo que quiero dejar en claro, y esto es lo que se pierde en toda esta cuestión, ¿no? Discutir eso es una nimiedad, pero en todo caso, en todo caso, las referencias a la revolución de mayo estuvieron presentes en el acto, y se hicieron presentes a lo largo de toda la jornada. Ahora, creo que, volviendo a lo que te quería plantear, lo interesante de esto es empezar a discutir cuáles son los tópicos de los cuales se convoca a los que sin lugar a dudas, fue una de las grandes convocatorias de masa de nuestra historia reciente en Argentina. ¿Bien? Como las plazas que recién hacía referencia, Carlos, de la primavera democrática en la década del 80. Si vos podés desmenuzar los dos, tres grandes ejes que planteó Cristina en el discurso, en términos de lo que implica la consolidación... Sí, muy bien, es un discurso político que se... Y obviamente no va a ser un discurso político, estamos hablando de la primera magistratura de este país. Pero el discurso político, hagámoslo con recursos del partido, en un escenario partidario, con una convocatoria partidaria. No confundamos lo público, no confundamos lo que es público. Y que es muy claro... Deberíamos, en todo caso, y a lo mejor no es el momento ni el lugar para hacerlo, pero discutir cuál es la naturaleza del Estado y qué hablamos cuando hablamos del Estado. No, yo hablar de esas cosas no tiene sentido, porque lo que te estoy diciendo es muy concreto. A mí me parece algo muy interesante de lo que pasó el 25 de mayo, y que es esto de la década ganada o la década perdida. Me parece que se promueve un derecho interesante acá, en saber ver el televoto tiene que ver con eso. El kirchnerismo es mucho más profundo que Cristina. Nosotros tenemos una década con tres intendentes kirchneristas en Bahía Blanca, un intendente destituido por casos de un hecho de corrupción, un intendente fugado, un intendente interino. Digamos, esto también es el kirchnerismo, esto hace a la década kirchnerista, hace también a la evaluación hacia arriba, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el kirchnerismo es un montón de cosas, hay cosas que hay que reconocerlo al kirchnerismo, el peronismo se tiene que hacer cargo de los 10 años de historia anteriores, Menem era peronista, Kirchner estaba metido en la historia argentina, también no nació el 25 de mayo de cosas, así que... Pero ahí hay un error, lo que no me parece interesante para nada a mí es confundir las fechas. Martín, ahí hay un error grave de interpretación en el cual se recurre mucho a veces, uno que no viene de la tradición peronista, pero lo que uno no es es antiperonista, porque el antiperonismo en este país ha sido el antipueblo. Considerar que los años 90, que los años 90 es meramente peronismo, cuando la alianza continuó a través de la administración de Fernando de la Rúa, el proyecto neoliberal que había articulado en el Menemismo, si no estamos articulando, es muy peligroso, es muy peligroso. Yo creo que te voy a decir siempre a Raúl, a vos y a cualquier kirchnerista, es la elaboración de ese discurso que tienen. La realidad es, en esa época neoliberal de la que vos me hablas, Néstor Kirchner estaba gobernando en Santa Cruz. Es decir, Néstor Kirchner no estaba militando en contra del neoliberalismo, y esto es un armado comunicacional fantástico, yo creo que una de las mejores cosas que se van a estudiar... Pero hay archivos de Kirchner que en 2002 decía exactamente lo mismo que siguió diciendo después, que se dio vuelta luego y que nunca había pensado de ese modo. Y cuando él era gobernador de Santa Cruz de la Rúa era presidente de la Nación, Martín. Pero seguro, ¿eh? La alianza gobernaba el país, bajaba el 13% de los sueldos, no tenía cabalos para salvar, hizo el torralito, le ganó la plata a la gente. Eso pasó. Pero es que sí, yo creo que se tienen que hacer cargo, los armados opositores de su pasado, el kirchnerismo también. Digamos, yo lo que veo es esta lógica del kirchnerismo siempre, de que nosotros llegamos, la historia comienza cuando llegamos nosotros, nosotros sacamos adelante al país. El relato de la presidenta, cuando vino Perón ganaron dos mángulos argentinos. Sí, mucha sangre corrió antes de eso, de muchos argentinos que no eran peronistas, para que ese contexto histórico en el que Perón se pudo desenvolverse dé. No nos olvidemos de todos los compañeros socialistas, de los compañeros de aquella UCR peleadora que hubo siempre. Es decir, la historia argentina no se conforma de que llegue un tipo ahí y... Ignorar el peronismo como fenómeno en la historia. No, al contrario, por favor. Para mí el peronismo es un fenómeno importantísimo en la Argentina, que siempre ha convocado a Massa, como bien dice él. Pero al pan pan y al vino vino, tampoco... Pero me parece que el menemismo y el kirchnerismo son muy diferentes. Claro, Martín, Martín, no solo son muy diferentes, sino que la composición mismo... A ver, hay obviamente un montón de compañeros peronistas, pero como también está Rivas, que proviene del socialismo, como está Martín Sabatella, digo, vos tenés una heterogeneidad, porque lo que hay es un paraguas justamente multicolor desde donde convoca el actual proceso político. Pero aparte no podemos decir que esto se trata de una cuestión marquetinera como si estuvieramos hablando de Narváez. Acá hay políticas... Comunicacional, ¿no, Martín? Acá hay políticas claras que han tenido que ver con la reconstrucción del Estado argentino, con un proceso de unidad continental como nunca se vio... Muy bien comunicada. Te doy un ejemplo. El Consejo de la Magistratura, cuando Cristina Fernández de Kirchner era senadora, una de las acciones más importantes de Néstor Kirchner como presidente, una de las acciones, renueva la Corte Suprema de Justicia. La verdad, fantástico. Pero también nos renuevan el Consejo de Magistratura y le dan mayoría política a los nombramientos de los jueces que están de la Corte para abajo. Comunicacionalmente lo que sale es aquello y se resalta esto. Esta es la realidad. Nosotros tenemos... No hay contradicción. Hay una cosa que se hace por un lado y otra que se hace por el otro. Y nuestro rol desde la oposición es ir marcándolo con la mayor coherencia y la mayor certeza posible. Cada ley que saque el gobierno por mayoría legítimamente... La minoría pretende imponer su pensamiento a través de la justicia. Digamos, no hay ninguna ley que es válida porque el Congreso la vota democráticamente que se la banquen. Todas las leyes terminan en los jueces, amigos. Todas las leyes terminan en los jueces, amigos, para bajarlas. No, creo que hay leyes que son discutibles. No sé, cuando hablamos de salario universal... ¿Sigue estando parada después de más de tres años que fue sancionada? Cuando tus propios legisladores, muchos las acompañaron y después termina... ¿Vos me estás hablando de que algún legislador del FAP hizo una presentación judicial para la ley de medios? No, pero legisladores del FAP que apoyaron la ley de medios hoy terminan siendo principales panelistas del grupo monopólico... No, no, vos estás haciendo ahí una... A ver, una cosa es que vos vayas... Yo por venir al programa de Carlos Quiroga y de Rubén González, la verdad es que yo no soy amigo de ellos, no tomo café con ellos ni por el estilo. Si yo, como político, me mandan a un programa de Clarín, yo soy Clarín. No soy la nata porque voy al programa de Clarín. Es distinto cuando vos lo que respetís y tu agenda política está determinada por la agenda de los medios de comunicación. Yo te lo respeto porque vos estás en el kirchnerismo y pensás esa cuestión. A mí me parece fantástico, ¿viste? Me parece bien. ¿Vos pensás que los dirigentes de la oposición que hayan asistido militantemente, militantemente al último cacerolazo, eso no tiene que ver con una agenda de oposición que tiene que correr al gobierno desde aspectos neoconservadores? Porque hay contradicciones... Pero está... A ver, Raúl, si vos no aceptás que vengan y te digan a vos que como militante vas a una plaza porque te pagan el sándwich y la coca, ¿sí? Que a mí me parece muy malo. Mal podés decirme que porque un político está expresando su opinión, que no te gusta y que va en contra de tu referente, dice, ah, no, este tiene una opinión neoconservadora puesta por un grupo determinado... Es lo mismo. Le están dando un sándwich de la coca porque me están diciendo lo mismo que con lo que te defendía al principio. No, desmenuza... No creo que sea así. A ver, cuando Erlen Wiener dice que si para salvar a la República te debe acordar con el PRO y con Mauricio Macri, eso no fue sacado de contexto, nada más fueron declaraciones de tu principal referente político. Pero Erlen Wiener... Y eso es repetir, eso es que lo declarí de sostener de que vienen por todos, de quienes llevan a la República, esto es una monarquía, esto es una dictadura. Pero, Raúl, ¿sabes qué lo maravilloso de esto? Que no se sostiene. Y no negar las contradicciones. Porque hay contradicciones en esta etapa política que son innegables. Pero las contradicciones son del que es el mismo. ¿Querés que discutamos la megaminería? Discutamos la megaminería. ¿Querés que discutamos el tema de la educación en la provincia de Buenos Aires? Los discutimos. Por favor, y están en el poder, lo tienen que resolver, ¿eh? O sea, el kirchnerismo está en el poder en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que se maten con internet. Dejen de hablar, muchachos. La provincia de Buenos Aires es un incendio. La gobiernan ustedes, ¿eh? Recién hablábamos de los problemas de la educación. Gobiernan ustedes la ciudad, gobiernan ustedes la provincia, gobiernan ustedes la nación. Digamos, eso es lo que yo quiero que se deje en claro acá. Después, si Ernest Wiener da una opinión, tiene derecho a darla. No por eso lo vamos a matar. No es esa lógica. Macri, yo no pienso nada... Así el FAP termina partido en tres pedazos. Pero es un problema del FAP. Mejor para vos. Lomar, perdón, Lomar, eso de esto, ¿sabés cuál es? Que en las elecciones, la gente vota, y ahí vemos, si vos fuiste por el sándwich de la coca, o en realidad, fue una expresión popular porque se va a revalidar en la zona. No, si vena Lomas Artor, va a ser puro fraude lo de las elecciones. Si ganan es porque hay fraude. Es un problema de Lomas Artor, es una cosa de eso. Bueno, gracias Martín, gracias Raúl por haber venido. Van a volver, seguramente. Cuando quieras. ¿Sos candidato algo ahora? Con esto, y José Singoni primero. ¿Cómo? Sí, bueno, pero el primero es Singoni. José Singoni, el primer candidato concejal del GEN, ¿no? Y Gerardina de Alonso la segunda, Osvaldo Leborguro el tercero. Bueno, una lista que se sigue confundiendo. Después hay que, este, esta lista, llevar un acuerdo con los compañeros del socialismo, de UP, y armar la lista del FAP. Gracias chicos, es muy amable. Gracias, chico. Vamos a hacer la última pausa y enseguida... Recuerda el televoto. Sí, el televoto de esta noche es en la década, tres intendentes, ¿con cuál se queda? López, Breinstein o Bibilaco, ahí están las tres alternativas, los tres números telefónicos de acá, ni ahí. ¿Con quién te quedás vos? Con ninguno de los tres. ¿Vos? No, por supuesto no, los tres han sido un fraude de la ciudad, de verdad. Volvemos después de la pausa. Diputados, provincia, Buenos Aires. LASI, recuerda, las principales medidas para evitar el síndrome urémico hemolítico son buenos hábitos higiénicos a diario. Por nuestras manos pasa la salud y la enfermedad. Cocinar los alimentos a temperaturas elevadas que aseguren la destrucción de las bacterias. ¿Cómo se hace la urea granulada que ayuda a la Tierra a dar más alimentos? Vení a conocernos. Llama al 0800-222-8732. Profertile. Tu hija sabe cómo manejas. Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá. ¡Pero estás en doble fila! ¿Qué tienes? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace. El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días. Campaña de concientización vial de Tau Argentina. El peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan dos mil doscientos siete. Farmacia Bucilacci. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. Cuatro ochocientos veinte ciento trece. Bucilacci, Lainez y Pareda. Cooperativa Ángel G. Borlenghi. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. Bingo Bahía está en la web. www.bingobahía.com Novedades, promociones, espectáculos y más. www.bingobahía.com Una nueva forma de estar comunicados. Seguinos en Twitter y Facebook. www.bingobahía.com Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona. Bueno, un toque más al televoto. Son los últimos minutos. Tres intendentes en la década, con cuál se queda. Allí están las opciones. López, Breitenstein o Bevilacqua. Bueno. Bien. ¿Qué dice? El primero va a ganar. Hoy a la mañana en la radio, Virginia Pascual en su columna hizo alusión a una relación, pero numérica, digamos, fría, ¿no? Cuánto eran los sueldos hace 10 años, cómo fueron evolucionando, cuánto era la inflación, la peor de las que miden los sectores de la oposición, y qué resultado da eso. Así que en un ratito hubo un revuelo increíble con ese tema. La gente decía, vieron, y otros decían, sí, claro, vendeme esa. Así que en un ratito contamos el grueso de eso. Y acá está Emiliano Fabris, es uno de los miembros del Consejo Universitario que cuando en 2011, tiempazo, ¿no? Sí, sí. Fundamentaron por qué Gloria Girotti no podía seguir siendo parte del plantel docente de la universidad por su vinculación como pata jurídica cómplice de la dictadura cívico-militar. Bueno, resulta que ahora les cae una carta de documento de la doctora Girotti que les dice que se retracten. Nos exige que nos retractemos, que nos ratifiquemos o ratifiquemos, y que a su vez plantea que debemos indemnizarla económicamente por los dichos en esa sesión del Consejo. Por haber dicho que fue secretaria más dueño y que en presencia suya le tomaron declaraciones a personas salidas de la sala de tortura. Exacto, es un episodio donde el victimario pretende pasarse por víctima. Lo que fuimos a reclamar en el 2011 y seguimos reclamando es que todos los docentes que tuvieron esas implicancias durante la dictadura militar, bueno, en pos de que se haga justicia y se avance en la justicia, se dan en principio apartados de la universidad y la universidad dando un paso en ese sentido, para que se haga justicia. En un punto no podemos desconectar esto en un cuadro de impunidad que sigue existiendo en la Argentina, donde, bueno, personas que tuvieron implicados, civiles sobre todos, que son los que menos están siendo juzgados, de hecho no hay ninguno, bueno, o enteran la justicia o están dando en parte clases en la universidad y llegan hasta el punto de la provocación política de intentar judicializar. ¿Y por qué creen que ahora, tanto tiempo después, sale con esto? Justo ella, que es la que más, digamos, el que fue agente secreto del ejército de la semiclandestinidad, bueno, puede estar registrado como agente de reunión y es más difícil probar que lo que hacía era entregar gente. Pero en el caso de Girotti, era secretaria del juzgado, formal, está demostrado, es fácilmente probable de probar documentalmente y todo, ¿no? Exacto, mira, hay en curso en la universidad también una campaña por el juicio académico de Néstor Montesanti, es decir, que en un punto esto tampoco se desliga de esa campaña que se está desenvolviendo para lo mismo que tiene Girotti, un juicio académico también pendiente, se desenvuelva con Néstor Montesanti, que es otro docente, que también es miembro de la universidad. ¿Y las autoridades de la universidad están convencidos de que no pueden dar clases, como dicen ustedes? Bueno, en el 2011 en realidad se aprobó la revaría de Gloria Girotti, se aprobó con el argumento de que primero debería despedirse la justicia, es decir, si la justicia se despide finalmente y comprueba que ella es culpable, bueno, vamos a tener un enorme problema, ¿no? Hay que durar todas las clases que dio. Exactamente. La universidad es autónoma, tiene que tomar sus propias decisiones, independientemente de la decisión que tome la justicia. Esta mujer no está al frente de cátedra ahora, por más de la realidad. No, no está, pero sigue siendo parte oficial de la cátedra de... Montesanti, sí. Exactamente, Montesanti, sí. La universidad tiene una Secretaría de Derechos Humanos, que fue implementada por el doctor Pedro Silva, que ahora es el actual mecánico, un referente kirchnerista, pero sobre estos temas no se habla. Aparte de que contradicción, todo un símbolo, ¿dónde se hizo el único juicio contra los represores condenados? Y la universidad. Es que nosotros planteamos que era una contradicción, es decir, por un lado la universidad presentaba, alquilaba sus instalaciones para que se hagan los juicios. Por otro lado teníamos dos docentes con este prontuario, impartiendo clases. Es un cuadro de impunidad, digamos, ese reflejo de lo que sucede en Argentina. Bueno, en la Argentina hay 500 represores condenados, que no lo sabían, ¿no? Pero 500... Venimos de la obediencia a David y el punto final y los indultos, no es que estaban todos en cana y los largaron a David y se murieron en la cárcel. La cantidad de víctimas que hubo, 30.000 personas, los 500 están vinculados a solamente 1.800 víctimas. Pero digamos, se hizo más que todo lo que se había hecho hasta ahora. Pero sigue reinando la impunidad, y ni hablar de las cosas que están sucediendo ahora, el asesinato de los QOM, la ley antiterrorista, el caso de Mariano Ferreira, no... Pedraza está condenado a perpetuo, digamos... Pero porque hubo una movilización popular gigantesca. Es decir, porque... Porque el gobierno no lo defendió como decían que lo iba a defender, y porque los jueces lo condenaron en un juicio justo. Pero el gobierno sigue defendiendo al ministro José Tomada, que ha salido en el juicio, él habló personalmente con José Pedraza, y discutieron cómo iban a seguir detentando el control dentro del sindicato de la Unión Ferroviaria. Es decir, ya que se está planteando un balance de la década de ganado o no, y es una cuestión de derechos humanos, una bandera del gobierno, yo creo que no. Yo creo que la impunidad sigue existiendo en la Argentina, hay muchos que no están... ¿Y qué era cuando había indultos y obediencia y punto final? Si impunidad es esto, ¿qué era aquello? Era, no sé, el mismo infierno. Todo, todo es impunidad. Bueno, pero un poco más impune, una impunidad un poco más impune, ¿no? Pero sigue siendo impunidad. Más o menos impunidad sigue siendo impunidad. La muerte de Videra en la cárcel es todo un símbolo... Que negarlo... Bueno, ustedes niegan todo, digamos, no hay una que les venga bien del gobierno, ni la asociación universal, ni nada, ni el empleo, ni... No, Carlos, hay que abordar todo integralmente. Es decir, avanzan los juicios, Pedraza está en la cárcel, pero no podemos desconocer que hubo una movilización popular gigantesca. Bueno, esto lo dijo Clarín, iban a intervenir Clarín, pero como lo dijimos, no lo hicieron. Y a lo mejor nunca estuvo en la idea de generar impunidad y salvarlo. Y no lo hicieron por eso. Hay que ver las cifras, las cifras son muy concretas. Es decir, son 387 genocidas que están condenados. Y gran parte de ellos tienen el régimen de prisión domiciliaria, porque son personas grandes. Personas grandes... Sí, sí, y porque también hay jueces... También se van muriendo otros, pero... Y hay jueces en esta justicia que ustedes defienden, que también les dan esa posibilidad. Pero Chabel viene, está pidiendo que no declaren... No, ya lo sé. No, ya lo sé. Podemos exponernos públicamente... ¿Y por qué ustedes sonse nada más? Los conocemos. ¿Cuánta plata pide? No, no, es una carta de documento muy sencilla. Desde el punto de vista legal, no tiene un impacto aún. Es decir, pero siento un precedente. Nosotros fuimos a denunciar que... Es decir, no nos vamos a ratificar, que nuestro pedido es un pedido de justicia, y por lo tanto tiene que avanzar, que se haga justicia, y que la universidad tiene que dar ese camino, su Secretaría de Derechos Humanos, las autoridades universitarias, en pos de avanzarse a la justicia por todos los crímenes que se cometieron. Ahora se va a París, ¿sabías, no? Exactamente, está dando tanto esa información. ¿Por qué? Se va a París aduciendo problemas de salud para un tratamiento presunto, ¿no? Sí, para un tratamiento presunto, ¿no? Pero que no ha demostrado. ¿Pero cómo puede ser que una docente, una persona que tenga este prontuario, este pedido, estas cuestiones, se vaya del país? Y sabe que la dejó ir el Ulpiano. Sabe que consigue dólares. Bueno, gracias, Emiliano. Ulpiano Martínez. Ulpiano Martínez. Sí, sí, la concedió, ¿no? Sí, 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 se la concedió. Creo que incluso dice en su hermendo que no importa cuál es el motivo por el cual se va, sino que puede irse. Bueno, pasó brevemente lo que hoy digo tal vez en la radio a la mañana. Sí, salario respecto a ver, cualquiera que trabaja en cualquier lugar, que convive con gente, se enfrenta a estas peleas que hemos escuchado hoy acá. Discusión. Si al kirchnerismo no, si al kirchnerismo sí. Si de la perdida no o sí. Sí, claro. A veces uno lo defiende lo que siente y lo que piensa desde lo pasional y otras veces hace falta y está bueno recurrir a los números fríos. Se dio una discusión que después fue volcada en las redes sociales en una entidad pública en Capital Federal respecto de alguien que se quejaba del gobierno y un compañero que le preguntaba, bueno, vos en el 2005 ¿cuánto ganabas? ¿Y cuánto ganas ahora? Bueno, si sacás el promedio, tu aumento salarial fue de algo más del 570%. Entonces, el otro le replicó, bueno. Desde el 2005 hasta ahora. Desde el 2005 hasta ahora. Y replica, bueno, y la inflación, bueno, le dice el otro, el kirchnerista. Si tomás en cuenta el 30% anual que es lo que fogonean los medios tipo Clarín y demás, te da que en estos 8 años creció un 450%. Es decir... Al 30%, 450% desde el 2005 hasta ahora. Tal cual. Que tu sueldo sigue siendo mucho más en cuanto a lo que se incrementó. No me quedé con esa discusión, digo, vamos a ver, cada cual puede ganar más o menos según el gremio en el que esté. Fui a una tabla, digamos, la tabla de salario mínimo vital y móvil histórica. Esto, digamos, se supone que nadie puede cobrar menos de este piso que se impone una vez por año. Después cada cual cobrará más o menos según como arreglen paritarias. En el 2005, en mayo del 2005, el salario mínimo vital y móvil en pesos era de 510 pesos. Con eso, al dólar oficial de ese momento podías comprar 176 dólares con 90. En septiembre del 2012, el salario mínimo pasó a 2.670 pesos. Con eso podías comprar 568 dólares con 45. Este año, en el 2013, el salario mínimo vital y móvil es de 2.850 pesos. Si sacás el cálculo con el dólar oficial, estás hablando de que podés comprar 570 dólares. Si lo haces con el dólar ilegal a unos 8 pesos, el ilegal, ¿qué es ilegal? A ver, vamos a decir las cosas como son, es ilegal. Podés comprar 355 dólares. Es decir, seguís pudiendo comprar más que lo que comprabas en el 2005. Es decir, que el salario en términos reales, no nominales. Nominales seguro creció, todos los salarios crecieron nominalmente. Vos decís que en términos reales hoy... No lo digo yo, lo hago con cifras oficiales y que no son, digamos, son inobjetables porque no las maneja... Creció el salario real. Sí, y digamos, para aquellos que juegan con el tema del dólar, si puedo comprar, si no puedo comprar, cuánto compraba antes y cuánto compro ahora, los números son bastante contundentes. Gracias señora, gracias Emiliano. Suerte. Nos escuchamos mañana, claro, sí, bueno, Televoto. Agosapin. Nah, qué vaso, Agosapin. Agosapin. Así se copia. Televoto de esta noche, de los tres intendentes que ha habido... ¿Eh? Todavía no está el Televoto. Ah, ¿no está todavía? ¿Estamos cerrando? Bueno, estamos cerrando el Televoto. Ahí viene el Televoto, mirá cómo viene corriendo. ¿Eh? Está muy justo. Está muy justo. ¿Qué es el pato? ¿Qué está? ¿Qué está en Quiroga? ¿Qué está? 37, 9. ¿37, 9? 35, 8, 36, 3. Estamos ahí. 36, 3. Repetíme, a ver, repetí. Nos vamos al ciento y pico ahí, pero bueno. Cásate. 25, 8, 36, 3. Ah, 25. 25, 8, ahí sí me dio. Bueno, dale. Así que parejitos López y... ¿Lo decís fuerte? Sí, 37, 9, López, 25, 8, Brent Stein, 36, 3, Bevilacqua. Ganó López. Viendo vos. Tarjeta. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Presenta el resultado del televoto. Elásticos Bahía. Reparación y venta de elásticos para el automotor y toda la línea completa de pick-ups importadas. Elásticos Bahía Thompson 1340. Musumesi. Taller de carpintería. Bacomisadas, puertas, ventanas, placares, pisos, cortinas de enrollar. Musumesi. Taller de carpintería. Drago 976. La 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 Gracias por ver el video.